Hola gente de Youtube aquí Hagoromo Sama. Hoy les traigo la parte 13 de ¿Qué hubiera pasado si Naruto era criado por Hiraiya? Temporada 2. Capítulo 13. Disgustado, Naruto rompió el cuello de Pain sobre su rodilla como una ramita hubo un murmullo general entre la multitud Iwa y el miedo se apoderó de sus corazones el rubio furioso cambió tanto su postura como su mirada hacia donde su sensei estaba sangrando en la tierra y un camino ancho se abrió en la multitud para él. Inteligentes por su parte. B. Revisa el anterior, la voz de Kurama era baja y engañosamente tranquila Naruto podía sentir la rabia que emanaba de él a través de su vínculo. Nadie habló en voz alta cuando Naruto apareció cerca del lado de Hiraiya y cuando notó el daño, la capa de chakra a su alrededor vaciló y luego cayó. Sensei su voz se ahogó por la emoción mientras envolvía sus brazos debajo del obviamente moribundo. Hola, chico, una tos húmeda y sanguinolenta interrumpió al hombre de cabello blanco, tienes suerte de que lo solté para ti, mocoso. Naruto no pudo evitar reír mientras sus manos se limpiaban las lágrimas espontáneas, tenemos que llevarte a Tsunade, viejo pedo. Un puño débil chocó contra la nariz mojada de Naruto y la suciedad en los nudillos de Hiraiya se mezcló con las lágrimas de su hijo. Lágrimas de Aijado respeta a tus mayores, mocoso. No voy a ir a ningún lado como este, no sobreviviré a un Hirashin y no te dejaré, otra tos ensangrentada, traer a locaje aquí. No. Naruto se puso de pie y se pasó el antebrazo por la cara pensaré en algo. Con las manos y los dedos retorciéndose a través de su cabello, Naruto hizo todo lo posible por pensar en algo bajo la presión tenía minutos, como mucho. Finalmente sabrás por lo que tú y tu padre nos hicieron pasar, Namikaze, si se o un hombre en voz baja, pero no fue lo suficientemente silencioso. Los músculos de Naruto aumentaron con su ira, y la multitud se encogió mientras lanzaba miradas al orador. Conténtese, Kit. Concéntrese en el tema aquí. Tienes razón. ¿Qué hago? Necesito, algo aquí, Kurama. Hubo un silencio entre los dos mientras pensaban, y Naruto regresó para apoyar el cuerpo de Hiraiya. Ponlo en un sapo. La orden llegó lacónicamente, lo suficiente para transmitir la idea y dejar que Naruto llenara los espacios en blanco. Y llenó esos espacios en blanco rápidamente, sin dejar de pensar mientras volaba a través de las señales de invocación más rápido que nunca. Un sapo de tamaño mediano apareció en una nube de humo, y Naruto rápidamente le transmitió su plan. G, inteligente, mocoso, Hiraiya sonrió para sí mismo e incluso cuando la sangre brotó brevemente entre sus labios su chakra estaba haciendo todo lo posible. Es posible para estabilizar sus pulmones y mantener la sangre donde se suponía que debía estar, pero incluso él solo pudo aguantar por un tiempo. El sapo ya estaría muerto si Tsunade no lo hubiera obligado a aprender el truco hace años. Un clon de Naruto lo levantó suavemente, pero los movimientos todavía perturbaban las varillas en su pecho. El dolor nubló la visión de Hiraiya, y en el lapso de concentración sus pulmones se llenaron aún más. Cada respiración era dolorosa, y cada sonido que hacía su pecho era cada vez menos tranquilizador. Muy bien, Sensei, dijo el Naruto original mientras escoltaba al sapo hacia el clon. Tú y el clon deberían caber dentro de nuestro amigo aquí, y luego esperará mi invocación. Solo estaré un minuto. Bueno. Hiraiya solo pudo asentir con cansancio mientras su visión amenazaba con oscurecerse. Lo siguiente que supo fue que estaba en la oscuridad, pero era la oscuridad familiar del interior de una invocación de sapo. Maldita sea, Kami crió a un chico inteligente. No debería sentir nada desde aquí, y ahora todo lo que tenía que hacer era permanecer despierto. Tsunade se sentó en su escritorio, con la cabeza apoyada en las palmas abiertas mientras se estresaba tanto por el papeleo frente a ella como por el paradero de cierto par de idiotas. Hiraiya había estado haciendo este tipo de estupideces toda su vida, pero Naruto nunca antes había peleado en una guerra, aunque si él se parecía en algo a Kusina tal vez ella estaba preocupada por el mocoso equivocado. De repente, pudo escuchar gritos desde abajo, tanto de su secretaria como de los Anbu. Antes de que pudiera envolver su cabeza alrededor de eso, su puerta estalló hacia adentro de las bisagras la apartó y se estrelló contra la pared con tanta fuerza que hizo a Nikos la ventana de al lado un asalto directo al ocaje, ¿eh? ¿El enemigo debe estar poniéndose atrevido Naruto? Tsunade. Siento lo de la puerta, pero no puedo entrar aquí. Necesito que vayas al hospital, vamos, no tenemos tiempo. Tsunade estaba sorprendida, nunca había visto al mocoso perder la calma así, ni siquiera durante toda la debacle de Hinata está bien, cálmate y vamos a... No pudo decir nada más porque Naruto la agarró del brazo y luego su mundo se retorció luchó contra el impulso de dejar su almuerzo en el piso del hospital y estaba a punto de empezar a gritarle el irresponsable rubio. ¿U, Kirozano? ¿Oer? ¿U, cirugía? ¿Sí? Murmuraba y miraba a su alrededor a varios signos de manera errática Tsunade estaría más molesto con él si ella no estuviera tan preocupada. Naruto, y luego la arrastró detrás de él, yendo directamente a las salas de operaciones en el ala de cirugía algo andaba horriblemente mal, pero no tenía idea de qué era. Tsunade volvió a ponerse de pie y estaba a punto de exigir una explicación cuando un médico respaldado por un operativo ambu caminó por el pasillo para interceptarlos ellos tenían técnicamente necesitan de limpieza, Tsunade era inflexible acerca de que cuando ella tomó el lugar más. Cuando la pareja se acercó lo suficiente, el médico habló mientras el ambu extendía una mano tentativamente quien en su sano juicio apresaría a su okage, ¿verdad? Moverse. Naruto le gruñó a la pareja, sus dientes chasqueando en la mano de los ambu mientras se empujaban contra la pared lejana, lo más lejos posible de él. Tsunade estaba, una vez más, conmocionado ella vislumbró la mitad de la cara del adolescente mientras su mirada perforaba al médico y ambu en la pared el dolor, el pánico y la furia que podía ver en su único ojo la hicieron reaccionar y le era la razón por la que ambu no quería interceptar. ¿Está bien, Naruto, he jugado hasta aquí, qué diablos está mal? Tsunade demandó. No hubo respuesta verbal inmediata, pero finalmente llegaron a un quirófano vacío Naruto se apresuró a entrar. Hirai ya se está muriendo. Necesito, necesito que lo salves, a pesar de no esforzarse realmente, Tsunade podía escuchar su voz plagada de jadeos un próximo ataque de pánico. Entonces había un sapo en la habitación, y lo que dijo finalmente golpeó a Tsunade con toda su fuerza Naruto no era quien necesitaba su ayuda fue, eso. Lo saqué de Iwa, dijo Naruto, temblando mientras convencía a la boca del sapo para que se abriera lo suficiente como para que un clon saliera. Tsunade sintió que se le encogía el estómago y se le secaba la boca en cualquier otro escenario, ver a Naruto, que no era pequeño de ninguna manera, cargando a alguien que lo empequeñecía relativamente a él y a la mayoría de los hombres adultos como un niño sería gracioso. No cuando ese hombre grande era Hirai ya, no cuando tenía varillas negras en ambos pulmones. Su propia voz ahora plagada de su propio temblor, acuéstelo en la cama. Consiga a Meshizune y su equipo. Ahora. La última parte estaba dirigida al equipo Anbu que sabía que la estaba siguiendo. Tsunade movió suavemente a Naruto al lado opuesto de la cama, sus manos luchando por mantenerse firmes mientras la sangre se acumulaba en las sábanas recordó como mantenerse con su chakra. ¿Hirai ya? Kami, debería haberlo presionado más cuando eran más jóvenes. No puedo decir que estoy acostumbrado a ser el que recibe la penetración, la voz de Hirai ya era baja, débil y plagada del delator gorboteo de los pulmones llenos. Deja de hablar, estúpido pervertido, Tsunade cubrió su sollozo con una pequeña risa y se secó la cara. Yo, lo siento. Debería haberte traído aquí antes, los ojos de Tsunade se fijaron en el rostro de Naruto, la pena y el dolor eran visibles para todos los que miraban. También había un tinte de culpa allí, pero estaba escondido en el momento en que trató de mostrarse. Lo hiciste Jirai ya comenzó lentamente, usando la poca fuerza que tenía, estoy tan orgulloso. Un solo sollozo escapó de la boca de Naruto mientras bajaba la cabeza, y Tsunade finalmente logró ponerse los guantes dije que dejes de hablar. Un poco de su acero habitual estaba de vuelta ahora, guarda tu fuerza, idiota. La cabellera blanca cayó hacia atrás sobre la almohada en lo que parecía ser un alivio, y ahora esto se siente como en casa. Tsunade comenzó las comprobaciones preliminares y ni siquiera sintió el miedo, ya no tan familiar a la sangre debajo de la preocupación no estaba en buena forma en absoluto. En algún momento, Shizune y otros dos entraron apresuradamente, y alguien acompañó a Naruto al pasillo. Es hora de ponerse a trabajar respiraciones profundas. Naruto se sentó en el vestíbulo del hospital durante tres horas antes de que alguien se le acercara desafortunadamente, era un genin haciendo recados para el ocaje. Un, ¿eres Naruto? Preguntó la niña tímidamente. Saliendo de su ensueño lo suficiente para tratar de evitar preocupar al niño, Naruto respondió con. Sí, ese soy yo. ¿Qué necesitas, niño? El, eh, el edificio administrativo del ocaje recibió informes de los frentes de guerra. ¿Dijeron que tus compañeros de equipo son libres de irse y estar listos para la ex, extracción? Sí. Sí, ya sabes, quisieras verlos. Naruto le dio a la chica un asentimiento en agradecimiento, y después de que ella dejó la habitación, se sentó a pensar solo por un segundo o dos antes de que Kurama expresara sus pensamientos. Tu equipo probablemente no haría nada más que ayudarte, Kit. Lo sé. ¿Pero quiero arrastrarlos a esto? Esa es una mala excusa. Ambos sabemos lo molestos que se sentirán si se enteran de que no les pediste que estuvieran aquí. Eso era realmente todo lo que necesitaba decirse Naruto. Asintió para sí mismo y envió dos clones para recuperar a su equipo con suerte, Kakashi estaba con Sakura. Odio decirlo, pero puede que me estén empezando a gustar. Aunque solo sea un poco porque a ti te gustan. Eso sacó la primera media sonrisa del rubio desde que llegó a Iwas es a tu manera indirecta de decir que te gustó. HMPH, el gruñido bajo vino en respuesta te dejo con tu equipo. Naruto sonrió, bajó la cabeza y cortó la conexión. Con el apoyo de Kurama, a su manera, fue un alivio. Sakura fue la primera en aparecer con su clon, Kakashi no estaba a la vista Naruto. ¿Cuál es la prisa por volver? Ella observó su cabeza colgada momentos antes de inspeccionar la habitación en la que estaban. ¿Por qué, estamos en el hospital? La rubia a la que estaba interrogando respiró hondo, sin sorprenderse de que reconociera el edificio en el que pasa tanto tiempo. Hiraiya. Sakura se movió antes de pensar en las ramificaciones de lo que dijo ella. Estaba de pie frente a su silla en un santiamen, su cabeza presionada contra su esternón y envuelta protectoramente en sus brazos. No se dijeron más palabras entre los dos, y permanecieron así solo unos segundos antes de que otro destello trajera a Sasuke. No estaba en la condición inmaculada en la que llegó Sakura, más que unos pocos cortes, magulladuras y rasgaduras. Su ropa visible. Sasuke bajó los ojos a la cabeza de su mejor amigo acunada en los brazos de su novia, y pudo ver el dolor incluso sin su keke y genka. Sus ojos se elevaron a los de Sakura mientras caminaba hacia adelante, cuestionándola sin siquiera levantar una ceja. Hiraiya le dijo a Luchia, sus brazos solo se apretaron alrededor de la cabeza de Naruto. Asintiendo, Sasuke se sentó en la silla a la izquierda de Naruto, dejó caer una pesada mano sobre el hombro derecho de Naruto y le dio un apretón lento Estamos aquí, fue todo lo que dijo en apoyo. Sakura sintió que la respiración de Naruto se atascaba una vez, luego dos, antes de que la parte delantera de su camisa comenzara a empaparla Se mordió el labio y dejó que sus ojos se movieran entre el rostro sombrío de Sasuke y la cabeza que sacudía suavemente Naruto, lamentando no poder hacer que su sensei regresara con ella. Fue un acuerdo tácito entre la pareja de que se quedarían con su compañero de equipo herido durante el tiempo que fuera necesario, y se acomodaron a largo plazo. Se dijo muy poco entre los tres, la mayor parte del apoyo llegó en silencio lo que el pequeño Naruto logró decir fue explicar lo que había sucedido y cuánto tiempo había estado allí. Alrededor de las 5 horas de la cirugía, dos horas después de que el equipo 7 se reuniera, Karin y Aku entraron al vestíbulo del hospital llevaban comida con ellos y se dirigieron directamente al trío tan pronto como vieron al equipo. Naruto, Karin llamó suavemente mientras se acercaba a Ambu, pasó y explicó algo de lo que estaba pasando. Supongo que el locaje pensó que ustedes tres se olvidarían de comer. Aku levantó 3 cajas de bento detrás de la pelirroja, que llevaba su propio bento y ramen para llevar de Ichirakus. Yo la voz del adolescente rubio era ronca y rota, pero una mirada a su equipo les dijo que en verdad tenían hambre estaba oculto, pero de la misma manera que intentaron ocultarlo cuando estaban en una misión gracias, Karin. Aku. ¿Comerás con nosotros? Los siguientes minutos encontraron al equipo 7 sentados uno al lado del otro en las cómodas sillas del vestíbulo, Naruto encajonado amorosamente en el medio y los dos miembros de su clan frente a el Aku había levantado una silla para sentarse, pero Karin optó por apoyarse en las piernas de Naruto los 5 comieron en relativo silencio, todos sus ojos ocasionalmente vagando hacia el pasillo del que estaban esperando a que Tsunade saliera. Pasaron 5 horas más su padrino había estado en cirugía durante 10 horas, casi al minuto Naruto estaba vigilando de cerca la hora su cabeza estaba apoyada contra la pared detrás de él, todos a su alrededor dormidos en una posición u otra durante un par de horas. Sakura estaba agarrando su brazo derecho, su cabeza descansando en su hombro mientras roncaba silenciosamente Naruto no tenía que ser un sensor para saber que estaba absolutamente agotada por su misión Sasuke estaba a su derecha, el cabello negro presionado de manera similar contra la pared mientras él también dormitaba de vez en cuando la rodilla de Sasuke estaba en contacto con la de Naruto, el gesto de apoyo monumental provenía de Luchia. Karin todavía estaba sentada con las piernas cruzadas en el suelo, con la cabeza apoyada en el regazo de Naruto descubrió que su mano izquierda libre recorría sus mechones rojos y el movimiento perpetuo lo calmaba a Aku, estaba en una silla al frente y a la derecha, sentado correctamente con las manos cruzadas en su regazo su barbilla finalmente descansaba sobre su pecho, después de hacer todo lo posible por permanecer despierta con Naruto. Así es como Tsunade los encontró mientras caminaba arrastrando los pies por el pasillo Naruto se levantó en un instante, conociéndola antes de que ella entrara por completo en el vestíbulo, sus compañeros aún se despertaban de su repentina ausencia. Bien. Preguntó casi con impaciencia. Ella no hizo contacto visual con él sus heridas, esas varillas negras que estaban en su pecho, quiero decir. Eran, hicieron que su cuerpo fuera muy resistente al chakra. Pude detener la hemorragia y vaciar sus pulmones de sangre. Simplemente no puedo. No puedo cerrar sus heridas, dijo con asombrosa finalidad su voz vaciló, pero no tanto como Naruto hubiera esperado. Su respiración se aceleró un poco antes de controlarse que, su voz se quebró y tuvo que reiniciar, ¿qué significa esto, a largo plazo? Esta vez sus ojos se clavaron en los de él sus lágrimas eran evidentes, tanto las que ya se habían derramado como las que aún estaban por derramar. Ya le dije adiós, Naruto. Él el pidió verte a solas antes de irse. Solo durará mientras pueda mantenerse con su propio chakra. Naruto se tambaleó hacia atrás casi como si lo golpearan, hacia los brazos y el pecho que esperaban de su compañero de equipo de cabello oscuro. No escuchó a ninguno de ellos venir detrás de él, pero allí estaban todos. Naruto asintió sin comprender, con los ojos nublados mientras rozaba los brazos con su okage. Solo dijo una cosa cuando se rozaron los brazos, gracias por intentarlo, Tsunade. Naruto se deslizó en la habitación casi suavemente, como si tuviera miedo de perturbar el aire. Sus ojos inmediatamente se posaron en Hiraiya. La edad aparente en su rostro arrugado. Sus ojos se encontraron, pero no dijeron nada. Mientras Naruto se sentaba al final de la cama el silencio se prolongó, pero Hiraiya lo rompió antes de que Naruto pudiera hablar. Naruto su voz era débil, pero su respiración ya no sonaba plagada por la humedad de la sangre. Estoy tan orgulloso del hombre en el que te has convertido. Cualquier palabra que Naruto estaba preparando se atoraba en su garganta, y nuevas lágrimas brotaron de sus ojos. Lamento que nunca hayas conocido a tus verdaderos padres, una profunda y temblorosa respiración llena de dolor físico y emocional, pero estoy muy contenta de poder llamarte mi hijo. Si, aunque solo sea por un rato. Naruto dejó que un solo sollozo resonara por toda la habitación y dejó caer la cabeza a la cabecera de la cama. Sintió que Hiraiya le ponía una mano en la cabeza y se atragantó con una sola palabra. Papá. No culpo a nadie por esto, así que por favor por favor no te pierdas. Preguntó el moribundo superó el dolor de no consolar a su hijo y se aseguró de que estaría bien después de su partida. No lo haré, no lo haré. Lo prometo. Lo juro, Naruto aún no había levantado la cabeza, ni Hiraiya había levantado su débil mano. Bien. Hay mucho, mucho más por lo que vivir. Tienes a todas estas hermosas chicas a tu alrededor. Naruto no tuvo que mirar hacia arriba para escuchar la sonrisa que apareció en el rostro del anciano Okayate, pervertido, un sollozo húmedo fue el único acompañamiento de la vieja y familiar broma. Hiraiya se habría reído si hubiera podido pero realmente. Uno de mis mayores arrepentimientos fue no casarme nunca con esa mujer aterradora a la que ahora llamamos Okage. La conmoción no fue demasiado para el rubio, pero aún estaba presente. De acuerdo, solo recientemente dejó de agredirme por mirarla. Naruto soltó una risa más genuina, secándose los ojos con las sábanas antes de mirar hacia arriba con una sonrisa. Debería haberle preguntado mucho antes de esto. Encuentra lo que amas, Naruto. ¿A quién amas? Y agárrate fuerte. Cásate con esas chicas tuyas, antes de que pase algo. ¿De acuerdo? Naruto asintió, de acuerdo con el sentimiento. Siento no estar allí para verte casarte. Está bien, Naruto finalmente encontró su voz. No creo que las damas de honor estén a salvo contigo allí de todos modos. Eso provocó una risa dolorida del hombre. Prometeme que protegerás lo que amas, y lo que ellos aman también, si puedes. Lo prometo. Buen chico. Ahora, me quedan unos minutos. ¿Te importaría traer a mamá y papá aquí? Naruto obedeció de inmediato, llevando a los sapos en cuestión a la habitación con una bocanada de humo blanco. También trajo el enlace de Kurama para hacerle algunas preguntas al zorro. ¿Cómo estás, Kit? Preguntó el zorro antes de que Naruto pudiera hablar. Los viejos sapos estaban sentados junto a la cabeza de Hiraiya mientras hablaban en voz baja. Naruto no se molestó en intentar escuchar. Estaré bien. Parece en paz, a su manera. No voy a mentir. Voy a extrañar al viejo. Naruto aceptó esa extraña forma de condolencias, sabiendo que venía mucho de Kurama. Luego preguntó. ¿Por qué tu chakra puede curar mis heridas de esas varillas pero Tsunade no puede curar las suyas? H.M. No puedo estar seguro. Me arriesgaría a adivinar que tiene algo que ver con las varillas que están hechas de algo extraño. Algo afectado por el chakra de la naturaleza, tal vez incluso el chakra puro yin y yang. No lo sé. ¿Crees que si entrara en modo sabio su cuerpo podría, no sé, filtrar el chakra de su sistema o algo así? Kit, necesitaría un chakra de Biju para curar las heridas de todos modos. Lo siento. Está bien. Gracias de todos modos, Kurama. ¿Naruto? Hiraiya llamó débilmente. ¿Sí? Los sabios sapos estaban sentados junto a cada hombro, sus respectivos lugares cuando los tres luchaban juntos. ¿Traerás a Tsunade de vuelta? Estoy, casi me acabo el chakra. Ella sería la última de mi preciosa gente, y me gustaría que todos estuvieran aquí para el final. Naruto no confiaba en sí mismo para hablar o respirar, así que simplemente asintió y giró sobre sus talones. Estaba destrozado. Podría transferirle chakra. Solo para darle a Tsunade más tiempo para encontrar una manera. O, o podría crear un sello para dejar que tu chakra lo sane. Solo necesitamos más tiempo. Tsunade se sentó en un banco no muy lejos. Sus ojos se encontraron con los de él e inmediatamente se llenaron de una comprensión sombría. Kit. Que descanse en la paz que pueda reunir a su alrededor. Mírelo y recuérdelo, pero primero tiene que dejarlo ir en su propia paz. Con un resuelto asentimiento, Naruto llevó a Tsunade de regreso a la habitación, con el corazón pesado y la mente puesta. Hiraiya de los An in hora de la muerte. 3, 21 An. Fin del capítulo. ¿Les gustó? Si es así suscríbanse y activen la campanita para no perderse ningún video.